¿Qué tal? Continuamos con los espacios de entrevistas a los candidatos de los grupos políticos sin representación en el Ayuntamiento de Granada. Tal y como ha marcado la Junta Electoral, cada formación dispone de cinco minutos para explicar sus iniciativas. Es el caso de César Girón, candidato de Juntos por Granada a la Alcaldía de Granada. Buenas noches, César. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos sus propuestas. En cinco minutos poco se puede decir, pero algo trataremos de hacer. Bueno, en cualquier caso, hola, soy César Girón, candidato a la Alcaldía de Granada por Juntos por Granada y el próximo 28 de mayo vamos a solicitar el voto de todos los granadinos que tengan derecho a voto para nuestra candidatura ciudadana. Grupo Juntos por Granada es una candidatura formada por ciudadanos y por vecinos de Granada que solamente pretendemos que nuestra ciudad cuente, que nuestra ciudad mejore. Nuestro programa ha sido dividido en cuatro grandes bloques. El primero sobre la promoción y la recuperación institucional de Granada. Quien conozca Granada y quien se sienta granadinos sabe y conoce que a lo largo de las últimas cuatro décadas y algo más Granada ha ido perdiendo sistemáticamente, algunas veces de manera grosera, y lo digo con esta palabra, y algunas veces incluso de manera impertinente de muchas de las instituciones y muchas de las cuestiones que a lo largo de la historia había atesorado. Y por otra parte vamos a intentar también que Granada recupere o que Granada tenga todo aquello que se le prometió y que nunca vino, por ejemplo. Es decir, nuestro programa electoral es un programa para la vergüenza, pero para la vergüenza de los demás, la vergüenza de que han hecho de que Granada a lo largo de más de 40 años haya perdido tantas cosas que sería prácticamente imposible señalarlo aquí esta tarde. Y por otra parte para hacer que Granada pueda tener todo aquello que se le prometieron por las distintas formaciones políticas y que nunca jamás vino. Otra parte del programa está dedicada a ser una ciudad amable, una ciudad agradable, una ciudad para los ciudadanos, una ciudad para las personas, para los mayores, una persona para las mascotas y por supuesto una ciudad verde, una ciudad que en definitiva todos nos encontremos cómodos para vivir en ella. Otra parte importante de nuestro programa es la relativa al transporte, transporte ecológico eficaz, no solamente Granada, sino también de su área de influencia, con el área metropolitana, donde pretendemos algo así tan descabellado como la recuperación del sistema de transporte de los tranvías del metro ligero de superficie que Granada tuvo en el año 1974. Por lo tanto no estamos pidiendo nada ni vamos a proponer nada que sea imposible. Existió y no vamos a entrar ahora porque desapareció, pero lo cierto es que ahora, 50 años después, volvemos a decir que Granada necesita recuperar aquello que no sabemos o como de manera inexplicable perdido. Y finalmente nuestro programa se dedica a analizar una serie de circunstancias importantísimas para Granada, como es la Granada de la Educación, la Granada de la Ciencia, la Granada del Patrimonio y la Granada de la Cultura. ¿Algunas iniciativas más que nos quiera comentar en un minuto 50 que nos queda? Bueno, pues en esa iniciativa fundamentalmente, mire, nosotros juntos somos un grupo de personas involucradas con nuestra ciudad y queremos sobre todo que Granada cuente. Para nosotros es prioritario absolutamente la recuperación institucional. Creemos que por ejemplo Granada, la Alhambra, el Parque de la Ciencia, Cetursa, tienen que ejercitarse por y para Granada. Y por supuesto, en beneficio de nuestra ciudad y que no se ha gestionado desde fuera. Pero fíjate, no queda prácticamente tiempo, pero yo sí que diría una cosa, no podemos hacer nada y todo lo que lo prometan es absolutamente falso, aquellos que lo hacen, si no se arregla definitivamente el problema de la hacienda municipal, el problema de la finanza del ayuntamiento, Granada está quebrada y por tanto nuestra primera medida será llegar y establecer un plan de acorde para poder recuperar económicamente Granada y para hacer viables las cosas. Y conforme a ello, haríamos de maugia si dijéramos que venimos a arreglar el tema de la deuda y el tema de las finanzas municipales y no empezáramos por dar ejemplos. Hay que contener el gasto y la deuda pública y por tanto el gasto primero vamos a empezar nosotros, todos los miembros de Junto por Granada, los que seamos concejales en el Ayuntamiento de Granada, renunciamos a cualquier tipo de sueldo y salario municipal. Nosotros venimos a Granada para servir a Granada, somos personas que vivimos de nuestro trabajo, como ustedes, nos levantamos todos los días para ir a trabajar, vamos a seguir haciéndolo, trabajando por nuestra ciudad y ser concejales del Ayuntamiento de Granada es un auténtico honor. Por tanto, la primera propuesta y no pueden tachar a de nada, nada más que de auténtica realidad es que renunciamos a cualquier tipo de sueldo y salario de Granada. No pedimos que lo mejoren, pero que lo igualen de todos los candidatos. César Girón, candidato de Juntos por Granada, la alcaldía de Granada, muchas gracias por su intervención. Muy amable. Sí, se me agradece. Concluyen aquí los espacios de entrevistas a los candidatos de los grupos políticos sin representación en el Ayuntamiento de Granada. Mañana, viernes, comenzaremos con las intervenciones que tendrán los candidatos con representación el actual Corporación Municipal, siendo el turno a partir de las 9 de la noche para Elisa Cabrerizo, candidata de Podemos, Alianza Verde e Independientes a la alcaldía de Granada. Un saludo y buenas noches. Un saludo y buenas noches.